La actitud del Consejo de Regidores de Higüey, que ha desconocido arbitrariamente un permiso de uso de suelo, emitido el 9 de junio de 2020 por la Oficina de Planeamiento Urbano para la construcción de una subestación eléctrica en el sector Brisas de Bávaro y ordenando su paralización, constituye un bloqueo al desarrollo de la zona turística. El Consorcio Energético Punta Cana Macao entiende que esto no solo atenta contra el desarrollo de la principal zona turística del Caribe, sino también contra la libre empresa. Pasando a la provincia de Duarte, el Ministerio Público de esa demarcación obtuvo tres meses de prisión preventiva contra un hombre que mató a su pareja de 291 puñaladas en San Francisco de Macurís. El juez José Frank Reynoso, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso la medida de coerción a Eusebio Rosario Hernández, alias EDI, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle. En una información internacional, el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo este martes que ha decidido que se investigue si algunos gobernadores exageraron el número de muertes por coronavirus en el país, a fin de obtener más recursos del gobierno federal. El mandatario ya había declarado este lunes que según un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión que fiscaliza el gasto público, el número de fallecidos por COVID-19 que según cifras oficiales llega a casi 475 mil, habría sido inflado por algunos gobernadores con ese objetivo, y en realidad sería un 50% menor. Más detalles de estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal www.n.com.do.